Se entrega otra obra de pavimentación incluida en el programa de Mejora tu Calle a través del Programa Integral de Pavimentación de Calidad del Aéreo y CEMEX, con una inversión de más de 3.800.000 pesos que permitirá que comercios asentados en la calle Patras, ubicada en la colonia El Greco, cuenten con una ruta alterna entre el periférico Colosio y la prolongación Obregón en óptimas condiciones para el traslado de su mercancía. De este total, todos los comerciantes de aquí están aportando el 40%, que es por 1.543.672 pesos. En total aquí se construyeron 7.509 metros cuadrados de concreto hidráulico, se colocaron 10 señales restrictivas, se rehabilitaron 470 metros lineales de infraestructura de agua potable y drenaje, así como rehabilitación de todas las descargas de agua, perdón, todas las descargas de drenaje y todas las tomas de agua domiciliarias. Este pavimento fue, también por información, 20 centímetros de espesor está colado, para que nos dure por muchos años, ya que por aquí van a atravesar muchos vehículos de carga pesada y pues para que esta vialidad dure por muchos años para la ciudad de Nogales. Muchas felicidades a todos. Como una obra de gran necesidad, catalogaron los comerciantes la nueva pavimentación, mismos que planean el óptimo desarrollo industrial de la zona para beneficio de la comunidad. Que era necesario, la verdad, por el futuro de esta zona comercial e industrial que tenemos aquí, como dice él, no hay vecinos por aquí, pero es una calle que tiene futuro, es una zona que tiene futuro y estoy seguro que nosotros vamos a desarrollar, la idea de nosotros es desarrollar esta zona de aquí para la comunidad de Nogales y hacer futuros comercios, negocios por esta zona. Quiero proponerle en este momento aquí al señor presidente, es la pavimentación de un pedacito que nos queda. Con los trabajos de la calle Patra suman ya 200 las calles pavimentadas en la presente administración, factor que se ha hecho posible gracias a la participación de la ciudadanía. Además de que participan los vecinos, cuando hay esta unión de trabajar juntos, luego el gobernador del estado se motiva y también nos echa la mano y nos manda apoyo. Y luego cuando el gobierno federal ve que el gobernador no está peleado con el ayuntamiento, sino que trabajamos en conjunto, hasta somos cuates del gobernador, cuando ve esa sinergia, ese apoyo, pues también ellos le invierten, porque saben que lo que inviertan aquí donde se trabaja junto, municipio, gobierno del estado y sociedad, se logran hacer más rápido y de mejor calidad las cosas, inclusive se multiplica. Que yo estoy sorprendido de la honestidad de la gente, que nos dice, mira yo sí puedo pagar, pero aquí esta señora no puede pagar, se quedó viuda con cinco hijos, le quedó muy poco de pensión y ya es cuando entramos por el lado social a ayudar. Pero a fin de cuentas se logra que la calle se pavimente y que todos cumplan sus compromisos. Pues eso es lo que se está logrando, eso es lo que le llamamos la construcción del tejido social, que Nogales está siendo ejemplo, antes era a nivel estatal, ahora es un ejemplo a nivel nacional de cómo estamos interactuando y comunicándonos entre nosotros para poder hacer que Nogales nos vaya bien y jalemos más obras. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez. Gracias.